La quinta fecha del campeonato del pre nacional de motocross zona sur contará con la participación del piloto oaxaqueño Axel Orlando Blanco Morales, así lo informó el presidente de la asociación de clubes de motocross de Oaxaca, Víctor Blanco Hernández Si hablamos de Axel Blanco que es el piloto oaxaqueño, esperemos que esta fractura que tuvo pueda superarla en esta carrera Ya que la adrenalina, el entusiasmo de correr en su tierra, el mote campeón de repente llega a ser motivante Y a disminuir un poquito la circunstancia de estar recientemente lastimado Blanco Hernández destacó que con el apoyo de su familia, el actual monarca de la Olimpiada Nacional 2013 puede hacer un buen papel Nosotros tenemos mucha confianza como familia y como oaxaqueños, tenemos esperanza de que él se recupere y pueda brindarnos un buen espectáculo Además de poder ofrecernos un triunfo en esta quinta fecha del campeonato pre nacional El estado de Oaxaca se ha considerado como potencia nacional en este deporte, ya que los pilotos han traído excelentes lugares Oaxaca se ha distinguido por tener a nivel nacional prospectos que nos han brindado triunfos Tenemos campeones nacionales como Mauricio Hernández Quevedo, José Alberto Ortega Sierra, Alexis Herrera, Axel Blanco, Jorge Tempos Los pilotos que han dado nombre a nuestro estado en las diferentes ciudades en las que este campeonato se corta De esta manera, se espera que en esta ajusta de motor, los oaxaqueños pongan el nombre del estado en alto Para MVM Deportes, Alan Pacheco